El día de ayer se anunció la nueva expansión para WoW, pero antes nos dijeron que van a haber servidores clásicos de WoW, eso está bastante bien. Voy a una pequeña opinión, y es lo único que voy a dar, es que posiblemente esta traiga algunas características que tenga el juego actualmente. Las cuales son texturas, los nuevos modelos de personaje y posiblemente los buscadores de mazmorras o bandas. No sé qué otras cosas le van a implementar, pero como les digo es una opinión mía de lo que es posible quedamos allí. Ahora sí hablemos de la expansión que nos trae al día de hoy para hablar, y es de Battle for Azeroth. En esta nueva expansión veremos un conflicto, otra alianza intensificado recordando a lo que fue el juego RTS de WoW, porque así era en un principio. Y bueno, vamos a un poco a ello. Van a haber 6 nuevas clases aliadas, 3 para la horda, 3 para la lideranza, ¿cuáles son estas 3? Las 3 razas aliadas para la horda son los tauren de alta montaña que tendrán las clases disponibles, druida, cazador, monje, chamán y guerrero. Los que me parece algo raro son un antogoncurno que también irán para la horda, que son cazadores, magos, monjes, sacerdotes, pícaros, brujos y guerreros. Y por último, los sandalari, que no tenemos noticias de cuáles serán las clases disponibles para ellos. Ahora para la alianza serán los dané y temple luz, que bueno, eso sería obvio que irían para la alianza, que tendrán las clases disponibles, cazador, mago, monje, paladín, sacerdote y guerrero. Los otros son los elfos del vacío, que tendrán las clases disponibles de cazador, mago, monje, sacerdote, pícaro, brujo y guerrero. Y por último, los enanos de hierro negro, que tampoco tenemos noticias por el momento de cuáles serán las clases disponibles. Estas nuevas razas aliadas se podrán desbloquear por medio de una serie de misiones que nos mostrarán cómo es que se unen, tanto las tres que son de la alianza o las tres que irán para la urla, porque es que se unen. Y después de completar eso sí podremos que los personajes que iniciarán desde el nivel 20 y al subir al nivel 110 tendrán como recompensa un set que pues será muy emblemático, o sea, será muy representativo de lo que es para ellos. Sin embargo, esto será ligado a la cuenta. Dicho esto, ahora sí vamos a ir a fondo de las otras características que también son muy importantes. Por ejemplo, los dos continentes, uno es Kultiras y el otro es Sandalar. Kultiras será el reino de la alianza y Sandalar será el imperio de la urla que irá a conquistar. Sandalar estará dividido en tres zonas, al igual que Kultiras estará dividido en tres zonas. Estos continentes son bastante pequeños. Sin embargo, también habrán islas inexploradas que podremos ir a conseguir recursos. Sí, habrá un nuevo recurso muy importante que será, no sé, estoy muy claro cuál es el nombre, pero al parecer será Acerita, Acerita. Es un nuevo recurso que después de derrotar legión, hemos descubierto, bueno, pues se expuso, se expuso, más bien. Y parece ser que estas islas están geográficamente ubicadas en todo el mundo, pero su dinámica es como una gesta. Además de esto, están los frentes de batalla. En un inicio, será en tierras altas de la Aretí, donde se establecerán puntos donde podremos construir cuarteles y demás cosas, que serán para reclutar nuevos soldados y así la alianza pelear contra la horda y la horda contra la alianza, ya que lo que es la alianza irá por el control total de Relo del Este y la horda irá por el control total de Kalimdor. Así que cada continente tendría como su bando, pero eso lo veremos en el transcurso de la expansión, ya que es muy posible de que nuevas zonas van a llegar a tener conflicto. Los artefactos se van a ir, bueno, por el artefacto, olvídense del poder de artefacto, por fin, porque las armas de artefactos se van a ir. A cambio, vamos a tener un collar legendario que nos lo va a dar Magni Barbaronze, que nos permitirá infundir el poder titánico de Azeroth en la armadura, en el casco, hombreras y pecho. Si quieren que amplíe esto, dígamelo porque esta parte es muy complicada. Y bueno, ahora voy a dar mi opinión. Bueno, en el tráiler vimos que la alianza está atacando a la horda, pero también sabemos de que la horda prácticamente quemó el Drasil. No se sabe cuál actuó primero, pero yo personalmente creo que fue la horda. Vamos a ver el conflicto intensificado por alguna razón, que no creo que sea totalmente de Sylvanas, sino que va a haber algo más. O sea, aquí hay un clavo suelto. No sé cuál será. Hay preguntas que tengo en cuanto a personajes protagónicos. Los cuatro personajes que tendrán relevancia son Thrall, Sylvanas, Jaina y Anduin. Se me hace muy raro lo de Thrall. Posiblemente sea para que estas nuevas razas que van a estar en la horda, él sea como el punto, el punto que los hace unir. Posiblemente, ya que lo hizo antes con los goblins. Y en cuanto a la horda, digo, y en cuanto a la alianza, la verdad no sé quién sea el que primero les diga vengan para acá, por favor. No sé cuál será. Bueno, eso sí en cuanto a los cuatro personajes protagónicos, Thrall es el que tengo la duda. Los otros no. Otra pregunta que tengo es dónde está Katger. ¿Dónde está Turaleon? ¿Dónde están ellos? ¿Tanto protagonismo que tuvieron al finalizar de Legión para de una vez quitarlo? Está raro, está raro, está raro. Es muy posible que nos lo mencionen antes o se sepa por qué, ya que, pues, bueno, carga de eso un personaje neutro, ya que al parecer Anduin ya no será un personaje neutro, sino ahora será un personaje totalmente de la alianza, como un rey, como debe ser, aunque si hay algo le falta un poquito más de la bella en los labios. En lo personal me gusta la expansión como pinta, aunque siento que le falta bastante. Por mencionar, o sea, no las menciones, sino por mencionar. Algo tienen que decir más adelante. Esto creo que se va a ver en el video final, en la cinemática final, que vamos a ver en la banda final de Argus. Es posible que sea eso. No me refiero a que le falte contenido, no. De hecho, para mí me parece que está bastante bien, porque son dos continentes. Así sean pequeños, son dos continentes. Además de que vamos a ver cambios en tanto Reinos del Este como Kalindor. Algo que también hay que tener en cuenta es que también vamos a ver, como vamos a ver islas por todo Azeroth, es posible que también veamos cambios en los otros continentes. Muy leves. No creo que van a ser grandes. Muy leves, por ejemplo, en Rasga Norte o en Pandaria. Posiblemente hayan una gesta o algo así, o una misión en específico. Recordemos que ya hicimos misiones que supuestamente iban a ser en el futuro que iba a pasar en Rasga Norte. Así que hay que tenerlo en cuenta también. El conflicto que vamos a ver en Tierra Salta de Arrati, ya que esto será totalmente cambiado, allí es donde están las bases y todo esto. Me parece que van a ver... Se va a avanzar de poco a poco. Ya que en un físico posiblemente se agregue aquí, después pase aquí, y después en otra parte. Por ejemplo, una parte muy importante y que yo estoy casi seguro que va a pasar. Si va a haber conflicto o la alianza, va a ser Valle Fresno. Allí algo tiene que pasar, porque desde un inicio, allí había un conflicto bastante grande en lo que es ambas facciones. Es un... Como les digo, o sea, después de que hayan formación, esto es totalmente mi opinión, y posiblemente no la tiene nada. es muy posible que no la tiene nada. Algunas islas, de hecho se pueden ver, si ustedes miran muy bien, los mapas que están en la página, que por favor miren la página, la página de WoW, ustedes van a ir a ver más información acerca de esta nueva expansión, y van a ver donde dice las altas islas exploradas, que en el mapa aparecen... se ven las islas. O sea, se ven. Así el mapa está volteado, porque el mapa está volteado. Bueno, esto es otro tema. Si quieren que expanda cada uno de estos temas, por favor díganmelo, y lo intentaré expandir. Ahora vamos a hablar de lo que nos concierne en cuanto gameplay. Posiblemente, nosotros cuando iniciemos, iniciemos de nuevo en nuestras capitales. O no. Bueno, posiblemente sea eventualmente en Orgrimar. Yo creo que vamos a iniciar con lo que es una gesta de lo que pasó después del ataque de la Alianza a Entrañas, y... no sé. Por el lado de la Horda, huida, y por el lado de la Alianza, pues una victoria y bueno, alguna batalla que otra. Posiblemente sea una gesta que trate de eso, así como pasó con Legión, que después de la cinemática, pues es que sucede que el asalto a las islas. Otra cosa que yo creo que veremos, es que así como se hizo en Legión, al transcurso y los parches que vayan habiendo, vamos a resolver la primera trama que hace conflicto con la Alianza en un principio, o sea, lo que es Kul Tiras-Sandalar y posiblemente se extienda a los otros continentes para que estos sean cambiados. Como ya lo mencioné, los viejos continentes en los del Este y Kalindor, principalmente. Eso es lo que yo creo que vamos a ver en un futuro. También creo que va a haber algo en la mitad de las dos islas, de Kul Tiras y, bueno, de los dos continentes, de Kul Tiras y de Sandalar, porque algo tiene que haber allí, o sea, tiene que haber un punto central en el que ellos se enfrenten, ¿no? Ambas facciones se enfrenten. Esto yo creo que algo aparecerá allí como una isla o no sé, algo, algo, algo tiene que aparecer. No creo que aparezca enemigos muy importantes, así que toca derrotarlos. Yo creo que también se han derrotado espontáneamente. Por ejemplo, ya se anunció de que la segunda jefe de la segunda banda va a ser Asherah. Entonces, no va a haber mucho, o sea, cerró la trama de los Nagas o posiblemente sean Plema, ¿no? O sea, ya no es Asherah quien llegará después de esperar a los Nagas. Esas son cosas que tenemos incógnitas. Son muchas incógnitas, pocas respuestas, eso lo veremos más adelante. Si ya tengan novedades, posiblemente si les gusta este tipo de videos, se los estaré informando. Esa es mi opinión en general, muy resumida. Si quieren que hable en específico de cada uno de los temas, por ejemplo, de las frentes de batalla que es muy interesante que eso es prácticamente meter Warcraft 4, lo que querían, en WoW. O sea, esa es mi última opinión. Y para no dar más vueltas en este asunto, ya mi opinión y como les dije, que era muy breve, voy a despedirme y antes de mencionarles que si quieren que hable de algún tema en específico, por favor, dígamelo en los comentarios. Sí, me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina